Hola, yo soy Ana Piñérez, productora creativa y ejecutiva de CMO Producciones y los invito al G-Fact el 21, 22 y 23 de julio en Medellín, los espero por el Orquideorama, vamos a estar hablando a las 2 de la tarde del 21 acerca de los cines, de los incentivos audiovisuales para las producciones, las grandes producciones internacionales como Pálpito, también estaremos hablando de esa gran producción de CMO para Netflix, así que nos vemos en Medellín, nada más tienen que entrar, inscribirse y los esperamos en el Orquideorama. La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.